El gol de Manuel Negrete frente a Bulgaria fue reconocido por la FIFA como el mejor tanto en una Copa del Mundo, sin embargo, esto no fue motivo de felicidad para todos los aficionados al fútbol en el mundo. La prensa argentina mostró su descontento después del triunfo del mexicano, argumentado que el ganador debió haber sido la segunda anotación de Diego Armando Maradona a Inglaterra, en el Mundial de México 86. El diario de dicha nación, Clarín, lo catalogó como algo, increíble e insólito, además de que también se sorprendieron por el hecho de que el gol del, Pelusa, ni siquiera figuró en la gran final del certamen organizado por la FIFA, en sus redes sociales. La gran anotación de tijera, hecha por Manuel Negrete, se convirtió en el mejor tanto en las Copas del Mundo tras imponerse a la diana hecha por Eder Aleixo, en la fase de grupos de España 82, tras recibir el mayor número de votos por parte de los aficionados alrededor del Orbe.